Ay, se tapó. ¡Ay, ya salió! Este, estos videos no son, no, no. Este canal no es canal sin perritrajeas. Bueno. No, no y no. No quiero que acabes como pastel de tres leches y toda corrida si vas a la playa o a la alberca. Así que no te preocupes, en este video te voy a decir los mejores tips, un maquillaje sencillo, eficaz y perrito con productos que son súper a prueba de agua. Te lo firmo, por favor, con sangre. Hazme caso y haz este maquillaje. No te vas a arrepentir y te vas a ver potra salvaje indomable en tus fotos, en tus videos o con el guerrero banorte, con el cucaracho, con quien tú quieras, que estés en la playa o en la alberca. Y por lo más importante, te vas a ver bella y te vas a ver potra contigo misma, que es lo más importante. Así que bueno, sin tanto show, vamos a pasar de modo alberquita playa a modo jodida para decirte el tutorial. Espérate, espérate, espérate. Antes de que tú compartas esta información súper perrita y valiosa, no ando olvidando que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en redes sociales porque soy tipaza. ¿Algo más? No. Ok, vamos a empezar a maquillarnos. Obviamente el primer paso es que hagas toda tu rutina de skin care de día como a ti te guste. Si quieres ver los productos que a mí me gustan y me funcionan al día de hoy, te voy a dejar un video que ya tengo con mi rutina de día. Te lo dejo en la caja de descripción. Y vamos al segundo paso, que para mí es el más importante, que obviamente es el bloqueador. Yo voy a usar dos bloqueadores. El primero es este de Bioderma, que se llama Photoderm Nude Touch, que lo voy a usar como base de maquillaje. Pero hay que tener cuidado porque este es un bloqueador que va enfocado a pieles grasas y tiene ácido salicílico que te ayuda a combatir el acné porque ya sabes que tu verja de abanarte o ahí respira y le sale en granos. Entonces, por esto, no te recomiendo que para las guerreras que tienen como esta parte del ojo, bueno, el contorno, lo tienen muy reseco, no te recomiendo este tipo de productos porque te van a resecar. Yo ya lo intenté con este y la verdad es que no me funcionó. O sea, sí me resecó mucho y no me gusta cómo se ve. Obviamente, el empaque, bueno, la marca Bioderma te recomienda que, oye, si tú tienes el contorno como que esta parte muy sensible o muy reseca, no se te recomiendo que se te ponga. Pero yo sé que hay guerreras que la neta no tienen resequedad o tienen tipo piel de acero y no les pasa nada. Así que si ese es tu caso, aplícatelo a ver cómo reacciona. O sea, no te va a pasar nada. O sea, lo peor es como que ahí se te ve un poco reseco como si te pusieras un corrector como muy seco y ya. Pero bueno, dicho esto, guerrera que tiene reseco aquí, pues no te lo apliques. Entonces yo por eso voy a poner dos. En el contorno voy a poner este dizín que se llama Age Repair. Entonces esto lo voy a poner aquí. Pero me voy a aplicar ese. Más o menos me aplico así de cantidad y con mucho amor lo pongo como si fuera una crema de hojas. Ahora ya nos vamos a poner el otro bloqueador. Este se tiene que agitar. Cuidado con este bloqueador porque sí está muy líquido. Entonces yo te recomiendo que te pongas de poquito en poquito porque la primera vez yo me puse y fue tipo chorro de leche en mi mano. Y yo, güey, espérate, ¿por qué no hice eso en las instrucciones? Ay, se tapó. Ok, no está saliendo. Espérenme. Ya empezamos. ¡Ay, ya salió! Güey, este video no pasa. Este, estos videos no son, no, no. Este canal no es canal sin perritragedias. Una disculpa, permítame un segundo. Dejen limpio mi desmadrito. Se canse. Espérenme. Ok, ya todo bien. Nada más que voy a recalcar que no es culpa de bioderma, no es culpa del bloqueador. O sea, si eres tipo despistada y perritragedias como yo, este, te va a pasar esto. A la gente normal no le ocurren estas jaladas, ¿verdad? Güey, te digo, o sea, neta no te lo puedo enseñar tanto porque veo cómo se escurre, así que una disculpa, pero bueno, ya ya me lo voy a aplicar. Siempre para arriba, para que no te jales la carita. Obviamente lo bajo hasta el cuello porque no nos queremos ver como todas las naranjas de la jeta, güey, el cuello todo blanco. Te deja la piel muy bonito este bloqueador. Y a mí me ayuda bastante a combatir, combatir a enfrentar la piel grasa. Ahí está el bloqueador. Si te fijas, te da una cobertura muy ligera. Definitivamente sí hay bloqueadores que son específicamente para cobertura como media completa. De hecho, bioderma tiene otro que a mí en general no me encanta. Es este, que es cobertura casi completa. Es como una base de maquillaje. A mí no me gusta trabajarlo. Está muy pesado. Aparte, siento que para, pues, si te vas a estar metiendo de que a la alberca y al mar y todo eso, como que, pues, no queremos una plasta en la jetita, la verdad. Entonces, yo por eso me gusta un bloqueador que sea como cobertura súper ligera. Entonces, si me ves, no es como que ahí se me tapó todo, pero sí me cubrió como que creo que me veo bastante decente y me dejó la piel más bonita, como un acabado un poco más aterciopelado, si lo quisiéramos decir. Entonces, ese es el efecto que da. Ahora, por ejemplo, si eres como yo, o sea, ya viste cómo están mis párpados de que cafés con venas y a mí no me gusta esto, entonces yo por eso voy a aplicar este primer de MAC. Ya sabes que este es mi favorito, no lo cambio por nada. Y esto a mí me ayuda a tapar las venitas y, por ejemplo, yo soy de párpado graso. Entonces, esto también me ayuda a que el párpado, pues, wey, cuando se ponga grasoso y no se empiece a castrar la vida. Entonces, agarro una esponjita o puede ser tu dedo y ya pongo el primer. Dirás tú, ¿esta mujer se va a poner chingos de sombras acá, maquillaje guapo allá a la playa? No, te digo que este primer a mí me ayuda nada más como para cubrir. Es como si fuera una sombra blanquita, tipo así, que me cubrió todas las venitas. Ya no me veo muerta del párpado porque me veía extraña de que la piel tipo bonita y de que el párpado tipo café con venas. Entonces, pues, no. Y luego, pues, la verdad es que también a veces cuando te pones bloqueado o algo se te pueden hacer aquí los pliegues que a mí me chocan esas líneas. Entonces, a mí el primer ayuda para eso. Ahora voy a agarrar mi enchinador. Tú usa el que a ti te guste. Este es de mi mamá. Se lo robé hace mucho. Perdón, mamá. Aclaración. Yo sé que hay personas que en general no usan el enchinador o el revisador de pestañas, como tú le digas. Yo sí te recomiendo que cuando vayas a la playa o a la alberca, sí te la revises porque estás expuesto a que vas a sudar, el sol, el calor, el agua o la alberca, el mar. Entonces, puede ser más propenso que las pestañas como que, pues, no te aguanten tan arriba. Entonces, para estas circunstancias, si no eres de usar enchinador, yo sí te invito... Pues sí, te invito que te lo uses, güey. Y ahora te voy a presentar tres máscaras de pestañas que para mí son la maravilla para temas de waterproof. El primero es este, que es mi favorito. O sea, yo creo que de los tres, este es el top para mí. Es el de Maybelline, el de Sky High, pero obviamente es la versión a prueba de agua. Sin embargo, bien propia yo, tienen la versión que no es a prueba de agua y para la vida en general, a mí es la prueba de agua, me funciona perfectamente. O sea, la neta, sí me ha aventado una que otra lagrimilla con ese ritmo el puesto y no me ha pasado nada, no se me escurre todo en orden. Pero obviamente para la playa del mar, pues sí o sí, yo sí te recomiendo que tu máscara de pestañas sea a prueba de agua porque si no vas a acabar como la de Mulan, así toda escurrida, pues no queremos eso, ¿verdad? Así que... La siguiente es esta de L'Oreal que se llama Lash Paradise, que supuestamente es el dupe del de Bird and Sex. A mí la verdad no me parece que sea tan dupe, pero bueno, a mí este me gusta mucho y este, ¿cómo te puedo explicar? Esta máscara de pestañas neta te puede pasar un tractor encima, te pueden escumpir ácido en la jeta y neta no se te va a caer para nada. Está muy, muy potente. Pero dirás tú, oye, pues si es el más potente, ¿por qué no te gusta? O sea, ¿por qué no es tu número uno? Lo que no me encanta de esta máscara de pestañas es que, por ejemplo, yo la usé mucho cuando me fui con mis amigas a Cancún y lo que pasa es que, obviamente, por ejemplo, vas a la playa, te maquillas y todo, llegas, no sé cómo sea tu dinámica, pero bueno, si sales a la noche, a mí sí me gusta volver a bañarme porque ya estoy toda sudada de la playa. Entonces, esta máscara de pestañas está bien difícil de quitar. Entonces, es como la hueva de estarte con el aceitito, desmaquille, 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 como que, si es de, da hueva, como que se batalla en quitar y está padre porque, pues, sí te ayuda que la playa, la abierta, no se te oscurra nada. Pero, güey, o sea, como que usarlo todos los días, estar ahí pinche media hora desmaquillándolo, como que eso es lo que no me gusta y con el de Maybelline, la verdad es que no batallo nada. Entonces, es depende de lo que tú estés buscando. A lo mejor hay guerreras que dices tú, ¿sabes qué? Yo la neta me quiero ir por lo seguro un rimel que tú me digas que neta está súper complicado que se te caiga. Te puedes ir por esto si tú eres una guerrera que hiciste tú, ¿sabes qué? Pues la neta yo quiero uno que no batalle tanto porque qué flojera. Pues, vete por el de Maybelline Sky High. Y ya por último, una versión un poco más perricariñosa es este de MAC que te... Deja a ti igual el nombre porque siempre se me olvidan. En Extreme Dimension Waterproof Lash. Es este. Está buenísimo y te deja las pestañas muy, muy padres. Yo creo que si nos vamos como por categorías de prueba de agua, creo que el primero sería el de L'Oreal, el segundo sería el de Maybelline y el tercero sería el de MAC. O sea, los tres son igual de buenos pero obviamente siempre pues uno por porcentajes digamos que sí hay como una pequeña diferencia. Pero para mí Florencia el más cómodo de quitar el más fácil y que te deja las pestañas muy bonitas es el de Maybelline. Ese es el que yo te recomendaría pero te digo que ya te dije como que las necesidades de cada quien y sé que hay guerreras que son fans de MAC o les gusta más invertir entonces pues ahí te dejo yo todas las opciones tú escoge wey. Dicho todo, el pex de las máscaras de pestañas podamos aplicárnosla tú póntela como a ti te guste. Yo eso sí, como que tampoco creas que me gusta súper abusar de la máscara de pestañas entonces yo me pongo una capa máximo dos pero tampoco me súper surto porque al final del día pues sí es a prueba de agua pero wey es maquillaje o sea tampoco pues yo diría que para la playa o así tampoco hay que súper saturar. Te pasa una ballena encima wey a lo mejor ahí sí se te corre, ¿verdad? Si te fijas te digo párpado graso en su máximo esplendor ya se me hicieron dos rayitas lo que voy a hacer es que voy a agarrar un poco de sombra como nude o del color de mi párpado y me la voy a pasar un poquito encima nada más para tapar esa línea. Si te fijas yo me puse primer pero sigo siendo una persona que tiene el párpado graso entonces yo sí te recomiendo que si te vas a poner primer o algo pues si te te pongas un polvo translúcido compacto o alguna sombra mate en el párpado como para sellar el primer. Para las pestañas pues una disculpa por la soberbia y presumirles pero yo traigo mi microblading que me hizo Paola Mayosi y pues una disculpa pero me las dejó y en perritas wey la verdad ahorita yo siento que no ocupo nada entonces lo único que voy a hacer es que me las voy a peinar. Cuando me fui a la playa con mi familia ahí sí no andaba de soberbia y no tenía el microblading tan potente entonces ahí sí me las tenía que maquillar entonces usaba estos dos productos este plumón de Sison está buenísimo y sí me metí a la alberca y no se me ocurría nada o sea porque yo siento que qué hueva y qué vergüenza de que tipo estar toda perrita las cejas meterte al alberca al mar y salir de que toda la sombra aquí escurriendo y sí he visto chavas que les pasa y a mí en alguna vez sí me ha pasado obviamente somos humanos entonces este Sison te lo súper recomiendo me encanta ese plumín y es el dupe del producto de cejas de Urban Decay la verdad es que es lo mismo y mucho más económico y ya se cuenta que ya con ese como que dibujaba bello por bello y luego ya encima me ponía este lápiz de YSL que me gusta muchísimo porque como que siento que está el color exacto de mi ceja ya con eso me hacía la formita y ambos productos son buenísimos para la ceja digo ahorita yo no me estoy haciendo como nada en particular pero mis productos favoritos de la ceja hoy 2021 es este marcador de Sison y este lápiz de YSL oigan háganme saber en los comentarios si quieren que hagamos un video específicamente de cejas ahorita como traigo el microblading pues no se me va a notar tanto creo yo pero al final del día pues siempre se pueden como corregir detallitos y puedo hacer el mismo proceso que hacía antes nada más que a lo mejor se me va a ver un poco más marcada porque ya tengo el microblading entonces en otros videos ya les he enseñado como me hago mis cejas no es un proceso como muy laborioso y tampoco nunca he sido de maquillármelas tanto entonces por eso siento que pues wey duraría de que dos segundos el pinche tutorial pero si de casualidad te interesa saber como me las hacía antes el microblading házmelo saber y hacemos un video especial para eso entonces ahorita pues nomás me las peino como que te digo a lo mejor si pudiera arreglar uno que otro detallito porque al final del día cuando te haces microblading pues no es como que te queda 300% perfecta obviamente a lo mejor te puede quedar uno que otro huequito que a lo mejor ahí no te agarró bien como la tinta pero ahorita yo creo que para la alberca o la playa pues pa' que me la maquille wey si ya trae el microblading entonces por eso me lo voy a saltar bueno como te he dicho en otros videos la clave para que te dure mucho tiempo tu maquillaje ya sea como porque si de casualidad es como yo que no nos dura el pinche maquillaje por piel grasa o porque estás expuesto al sorbo al calor y sudas este tip es super bueno que es mezclar dos tipos de productos que es producto en crema y producto en polvo entonces como yo si me quiero ver bien broncedilla bien blushida en mis fotos de playita o si de casualidad voy a una alberca y me quiero tomar una pic voy a usar este blush en crema de la marca Nudestix que es el tono bareback es el tono que me pongo así una raya tiene como una brochita como para difuminarlo pero la neta a mi no me encanta como que siento que me quita todo el producto entonces uso mi dedo hago como si estuviera haciendo contorno para que me afile un poco la cara y luego ya nada más en circulitos lo difumino si aplico como unas dos capas más o menos que guay que traigo traje de baño y me estoy maquillando para la playa igual está en mi sal ya ahí con la brochita pues si como que arreglo detallitos bueno ya estamos bien blusheadas con crema ahora vamos a emblochearnos uy por qué me siguen porque digo esas palabras tan raras ahora vamos a ponernos rubor en polvo te voy a decir una cosa o sea como también te digo que estás en la playa wey estás en la alberca tampoco es como que te vas a hacer un maquillaje así perdiste un civil a mí me gusta ser como eficaz y aparte pues obviamente siento que en esas circunstancias como que traes prisa o ya quieres como disfrutar el momento entonces yo me agarro este producto mágico de la marca Flor Mar que hace cuenta que es un 3 en 1 es como rubor bronceador iluminador porque es un rubor como tirándole bronceado como muy como un poco naranjoso café y aparte tiene destellos como doraditos entonces eso también te deja como un highlight ahí muy chido agarro esta brocha así amplia de elf digo que a mí sobre todo para la playa siento que es como un ambiente un contexto donde sí se ve que estés muy bronceada la cara porque pues estás agarrando el sol y a mí no me gusta broncearme la carita porque wey pues no me quiero arrugar entonces yo me pongo mucho bloqueador pero obviamente en el cuerpo sí me trato de broncear o agarrar color obviamente también me protejo con bloqueador pero en el cuerpecito sí me pongo bronceador entonces obviamente wey no me gusta estar de que toda la jeta blanca y el cuerpo bronceado así que sí me bronceo con maquillaje para que se vea como equitativo y aparte me encantan las fotos de que no sé que estés en la playa estés ahí con todo el iluminador y de que súper bronceadita me fascina digo tampoco te asustes no es como que vamos a quedar tipo que na nikel pero bueno ya aplico el producto y a mí me gusta aplicarlo con esta brocha puede ser la brocha que a ti te guste pero sí te recomiendo que a lo mejor sea una brocha como más grande porque te va a ayudar a como darte el efecto bronceado también me pongo la nariz como si estuviera quemadita te digo aquí no ocupamos quitarnos edad wey que el sol nos maltrate la carita todo se arregla con maquillaje bueno una cosa yo sí exagero un poquito la cantidad en producto porque pues quiero que me dure y tampoco es como que me voy a llevar todo el kit de maquillaje a la playa verdad o a la alberca a lo mejor ahí traes como el espacio reducido entonces yo te recomiendo que exageres un poquito para que te dure más tiempo voy a darle otra capa y luego me voy a poner un rubor rosita voy a agarrar este peaches de MAC y si no puedes agarrar el de Bisú el durazno y el pétalo son mis colores favoritos y te duran muchísimo como el rubor si quiero cuidar un poco más la cantidad agarro una brocha más compacta y nada más lo pongo aquí por las manzanitas acuérdate que ya tengo un rubor de cómo ponerte blush según tu tipo de rostro entonces te lo voy a dejar abajo también por si lo quieres ver como yo soy piel grasa a mí sí me gusta sellar con polvo porque me ayuda a controlar el brillo que me vea un poquito más como con cobertura porque el bloqueador con color no tiene tanto a mí la verdad es que para la playa y como para el diario me encanta este polvo de It Cosmetics porque It Cosmetics es una marca como que sí te ayuda mucho a cuidar la piel como que es una marca que está enfocada para el cuidado de la piel entonces yo sí he sentido que su polvo no importa que me lo ponga todos los días nunca he sentido que me saque granitos o algo acuérdate una cosa al final del día el maquillaje tiene químicos tiene otros productos que pues no es la recomendación que te maquilles todos los días 24-7 los 365 días del año yo trato de dejar descansar mi piel o sea no ponerme casi nada de maquillaje uno o dos días pero con el polvo de It Cosmetics como es una marca que va enfocada mucho al cuidado de la piel sí he sentido que me pueden betonar toda la cara del polvo y neta no me pasa nada no es sentido que me saque grano ni nada y ya sabes que aquí mi piel es tipo receptora de grano número uno pero ahorita mi polvito pues perritragedia se me rompió ya está tipo en las últimas entonces pues no hay mucho que extraer verdad no quiero dejar de enseñártelo porque ahorita pues no ya no quiero gastar en maquillaje la verdad sí te recomiendo que te lo compres está buenísimo y en cuanto a mis finanzas se recuperen de unas compras que hice recientemente uy hace fuera me lo va a comprar It Cosmetics si estás viendo eso y me lo quieres mandar no me molesta entonces en reemplazo hubo otra opción económica porque el de It Cosmetics pues sí es como una marca un poco más cariñosa de Sephora este polvo de Maybelline Fit Me que venden en el supermercado está buenísimo me encanta y te deja la piel muy bonita entonces agarro una brocha así grande aplico polvo tampoco tanto y sello la carita lo que me sobró de la brocha sello mi corrector tampoco es como que te digo me hago tipo baking o algo así muy elaborado si te fijas también o sea ya el momento de aplicar como polvo al final si te baja bastante el brocha entonces para eso para que no se asusten de que wey Florencia quedó como tomate no quedamos así voy a retocar un poquito lo de Flor Mar porque sí siento que el polvo me lo bajó yo hago esto de repente agarro directamente con el dedo y me lo pongo así en el centro de la nariz como para verme un poco ay wey me pasé de lanza no me espense falla técnica quedé muy naranja wey no espérate se cancele listo ya quedamos ya arreglamos lo de naranja y ya por último a mí en la alberca o en la playa no me gusta estar preocupándome o estar batallando con los labios que si como que si tomo agua que si no me lo retocando entonces a mí me da hueva estar batallando con labiales entonces yo opto por gloss y aparte siento que para el contexto de playa alberca creo que se ve muy bonito que tengan los labios como súper jugosos de potra salvaje entonces yo voy a usar este de Mary Kay que es el tono AT20 que es como un nude que está hermoso este gloss me encanta y una disculpa sé que dije que ese era el último paso pero se me fue un detalle te recomiendo que agarres una sombra brillosita yo voy a agarrar esta de la de NARS que es la paleta se llama Extreme Effects de NARS está muy buena déjate la enseño pues así el empaque no te sirve de nada y voy a agarrar esta brillosita con mi dedo chiquito y haz de cuenta que nada más hago esto y ya si te fijas no me puse un puntito muy sutil como para iluminar el ojo que sea un poco más arreglado si quieres ponerte una sombra más potente o un iluminador más potente adelante yo la verdad digo que nada más fue como un toquecito para que se me vea más arreglado el ojo y ya por último ahora sí no te estoy tipo engañando y haz lo último vas a agarrar un fijador de maquillaje a mí me encanta este de Urban Decay que se llama All Nighter y te fijas la jetita y ahora sí ya quedamos listos así que casualidad tú te quisieras ver más bronceada pues obviamente puedes agarrar un bronceador en polvo y te bronceas más la carita yo la verdad lo dejaría así tengo que no me gusta tampoco saturar tanto de producto porque al final pues te vas a mojar o sea sí sí te puede escurrir si exageras entonces por eso yo lo trato de dejar como un poco más natural más útil para luego no parecer pastel de tres leches y así fue como quedó nuestro maquillaje espero que te gusta que te sirva no es por nada no te quiero como prometer muchas cosas porque sé que cada piel es diferente pero la verdad esta vez sí te lo voy a prometer porque neta este maquillaje yo me lo he hecho he nadado he jugado con mis sobrinos y no se me escurría nada o sea está todo en orden obviamente se te va a como bajar el blush y así no te va a quedar tipo intacto todo el tiempo pero wey no acabas como pasarte tres leches o sea no te des fea no vamos a acabar todas corridas hediongas entonces está muy bueno te lo recomiendo y son productos que yo creo que en la mayoría son como pues fáciles de conseguir ahí te presenté opciones económicas entonces espero que te guste que te sirva por favor inténtalo ahorita que estamos en época de posalbercas playa y así con todo ese calor lamentablemente el bicho nos está atacando otra vez y creo que pues a lo mejor los viajes van a estar un poco pendientes pero bueno te puedes ir a la alberca de tu patio o a una quinta rentada con tu familia ya sin tanto show los quiero un chingo listo vete a triunfar